El 9 de agosto del 2014 fue lanzado el programa Renueva tu Piel, diseñado por la Dirección de Economía Municipal y apoyado por el Gobierno Estatal y principalmente por el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. El objetivo del proyecto consistió en reactivar la actividad económica de la zona piel, profesionalizando la actividad comercial de 125 empresas y realizando acciones que mejoraran el ambiente comercial del lugar. Además, contemplaba la capacitación para los empresarios, equipamientos con un punto de venta compuesto por computadora, impresora, lector de código y software, especializado para el control de inventarios, así como la mejora visual de los locales. El programa concluyó en julio del 2015 y aunque los resultados fueron justificados como números por arriba de las expectativas, ninguno de los factores evaluados superó el 15% de cómo se encontraban antes de la inversión. Los cuatro eventos magnos realizados apenas tuvieron una derrama de 9.3 millones de pesos en conjunto y en un año de trabajo los locatarios solo alcanzaron un incremento en sus ventas del 12.80%. Generaron también solo el 4% de empleos, un incremento en la productividad del 11.62% y un retorno de ventas de tan solo el 1.09%. A nivel federal, el proyecto se aprobó tan solo 128 días después de haber ingresado al concurso el 9 de febrero de ese año, obteniendo respuesta favorable el 27 de junio del 2014. A nivel local, se presentaron otros seis proyectos ciudadanos ante el Inadem por un monto de $28.589, los cuales quedaron fuera y nueve más fueron rechazados por el Consejo Directivo, a pesar de haber obtenido resultados por encima del que obtuvo el proyecto municipal, que fue de 90 puntos. Según declaraciones del nuevo director de Economía, Ramón Alfaro, este año el municipio volverá a concursar por recursos federales del Instituto Nacional del Emprendedor, enfocados nuevamente en Zona Piel. Además, el proyecto tendrá dos ejes principales, atención al comercio informal y masificación de estrategias para la zona. Y paralelamente estamos ya trabajando el proyecto para presentar con recursos 2016, de la segunda etapa, si así la queremos mencionar, del trabajo con la Zona Piel. ¿Cuál es la situación? Hay cuatro mil, más o menos cuatro mil negocios en la zona. Si vemos lo que se apoya, que son 125, pues estaríamos hablando que nos llevaría más de una década apoyar todos los cuatro mil negocios. Entonces, estamos ahorita diseñando el proyecto para identificar los alcances. Finalmente, dijo que la Dirección de Economía ya trabaja tanto en el padrón del total de vendedores como en el ordenamiento de la actividad comercial. Para Zona Franca, Vanía de la Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!